...o por internet. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está Nidia? Nidia. Nidia, ¿cómo está? Bien, oyendo ahí al señor que estaba hablando con usted, estaba tratando de comunicarme. Adelante. Se ve que todavía en este país, Willy, hay personas que viven en el planeta Marte, Júpiter o yo no sé dónde. Pero cuando una persona se atreve a decir que la capitalización, privatización de la CDI ha traído beneficios, yo no sé cuáles. Porque se va la luz y no por una hora. Anteriormente, usted se acuerda, la luz se iba cada 20 y cada media hora, regresaba. Aunque se fuera cinco veces al día, cogía 20 y media hora. Eso era en algunos barrios. Anteriormente también era un desastre lo de la energía. Sí, pero nadie dice lo contrario, Willy. Pero lo que te quiero, pero sí se podía organizar, pero con dominicanos y el gobierno con la administración. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo me puede decir a mí que es beneficioso cuando el gobierno ahora tiene que pagar luz y mucha luz? Y nosotros tenemos que pagar luz 10 veces más la misma cantidad. Entonces, antes eran los dominicanos que estafaban la corporación, pero eran dominicanos. Ese dinero quedaba entre nosotros ahora. ¿Quiénes son los que están estafando? ¿Quiénes son los que se están llevando los que es nuestro? ¿Son extranjeros, Willy? Entonces, ¿qué era mejor? ¿Aquello o esto? ¿Aquello era mejor que esto? Ninguna de las dos cosas eran mejor. Aquello era un desastre. Un verdadero desastre y un coge-coge de todo el que llegaba ahí. Yo creo que deben buscar otras fórmulas y que se debe llegar a otro tipo de administración que sea conveniente para todos. Para todos. A propósito, estamos en televisión. Llámame al equipo técnico y que me digan cuándo es que van a hacer ese cambio porque yo tengo una encuesta. ¿Ya lo hicieron? ¿Hicieron el cambio? Estamos estrenando el transmisor. Bien, entonces, Miguel, búscame lápiz y papel. Vamos a pasar esta llamada. Tengo una encuertica por ahí a las 10 y 15, que yo creo que va a servir para que reflexionemos. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Aris Delson. Aris Delson, ¿cómo estás? Bien, mi hermano. Te ves muy bien por la televisión. ¿Por dónde me ves? Por la televisión, por el 62. ¿Por el 62 de Telecable? Sí. ¿Ya conseguiste trabajo? Todavía, Willy. Estamos desesperados, Willy. Da tu número, no te canses, ven. Willy, oye, yo quiero decirles algo. Ven. Mira, aquí, aquí la gente ponen a uno de relajo. Ajá. ¿Te recuerdas ayer cuando pedí el número del beeper? Sí. Parece que me bipearon un número, entonces dijeron que no existía la llamada. Willy, mira, yo soy mucho serio. Tú me puedes, tú me puedes probar en cualquier cosa, Willy. Pero yo no quiero que me mantengan en el relajo, que yo a veces, yo no duermo de noche, yo no duermo. ¿Pero qué es lo que te dicen? Que no, que el teléfono salió dañado, de que es un operador. Ajá. Entonces, yo a veces me pongo nervioso y me pongo a llorar. No, 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 tómalo suave, espérate, tómalo suave. No te veas. Mira, mientras más oscuro es la noche, más brilloso es el amanecer. Willy. Suave, ¿eh? Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Juan José Sánchez, Willy. Juan José, ¿cómo estás? No conoces a mi amigo usted. Venga. ¿Cómo está usted? Venga. Mire, ya se fue el amigo Leopoldo. Ya se fue. Yo quería decirle, Leopoldo, quizás lo oiga por el camino. Ajá. Que recuerde que después de Trujillo, el único presidente que tuvo pantalón para enfrentar la corporación, para dar el paso que se necesitaba. Ajá. Ese fue Lionel, porque él tiene que saber que ahí lo que había era un nido de ratas y de salteadores y de ladrones, y que solo así, dando ese paso, se podía arreglar un poco la corporación, con la esperanza de que en el futuro pudiera tener la corporación permanente el país. Solamente con ese paso. Gracias por su llamada. Repito que estoy estrenando un transmisor nuevo aquí en Multimedios Teleradio América. Estamos estrenando un transmisor que debe garantizar la señal a todo el Distrito Nacional y a las provincias periféricas. Vamos a ver si la gente de San Cristóbal, Monteplata, San Pedro de Macorís, Baní, pues, sintonizan el canal 45 UHF y a ver si nos reportan la transmisión a través de nuestros números de teléfonos, el 531-7304 o el 1-242-82 desde el interior sin cargo. 1-242-82. Buenos días. Buenos días, Willy Paz. Buenos días, Nelson. ¿Cómo estás? Nelson Belté, de la zona oriental. Adelante. Fíjate, Willy Paz, estuve viendo en la prensa la actividad que está llevando a cabo Obras Públicas. Obras Públicas tuviste que estar retirando las vallas que están en diferentes trayectos hacia las regiones de la República Dominicana. También dicen que van a continuar con el operativo en las zonas urbanas donde existe este problema con respecto a la publicidad desproporcional. Y esto me da risa porque a quien le corresponde hacer eso es el Ayuntamiento Municipal, que en lugar de estar construyendo y que vivía, presumiendo, lo que debe estar en su trabajo. El Ayuntamiento es quien regula la publicidad objetiva, que es como se llama la de las vallas. Sí. Entonces debe hacer el Ayuntamiento en Obras Públicas. Entonces, tú te encuentras que Obras Públicas te pone una señal que dice, no entre por esa calle, pero en el suelo te dice que sí entre. Tú lo has visto. Y esto es una monstruosidad que induce al conductor a no saber para dónde va. Gracias. Yo sigo insistiendo, eso es mejor así porque así la gente se da cuenta de que esa institución no sirve para nada. Y entonces, tal vez, o llegue un síndico que catalice la institución y que la impulse y que la ponga a la altura de los nuevos tiempos, o que se suprima eso y que nos manejemos con Obras Públicas, con AMET, con la Presidencia, y nos evitamos ese presupuesto y todo ese empleo manía. Vamos con llamadas telefónicas. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien. Adelante. Fíjate, Willy, oyendo a la señora que habló anterior, al amigo peledeísta, aquel desorden de la corporación produjo el desorden mayúsculo que hay ahora, comenzando por los pantalones de Leónel Fernández, que dice este señor, que por los pantalones de Leónel Fernández esto está bueno ahora. Fíjense, esa demostración que dieron los humildes que viven como animales en este país, en las condiciones actuales, no eran que antes vivían bien, pero donde lo han llevado, de los animales viven en esas condiciones, que se tiraron a la calle a ocupar sitios que solamente gente que estén desesperados, no vándalos, como han querido decir en el cuadrón de comunicación de la mañana de este gobierno, no. Entre ellos habían de todo, pero gente que ya no soporta más, porque esas mujeres jóvenes que yo vi ahí y viejas no son vándalos. Entonces, yo me gustaría que nuestro gobierno se ponga los pantalones, que dice el peledeísta que tenía Leónel, para que resuelva eso, porque si no lo hace, no se sabe dónde vamos a tener que abocar los pantalones, porque no es verdad que este pueblo lo van a someter. Gracias por tu llamada. Y no se sabe quién es más vándalo que quién, porque es que el mercenario, esos escuadrones de la comunicación están convirtiéndose o son mercenarios de la palabra, una forma de ser bandidos. Buenos días. Sí, buenos días, Willis. Buenos días, ¿quién me habla? Sandy Franco, desde Baní. Desde Baní, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, señor. Adelante. Yo quisiera decir algo que un día estuve pensando y me resultó así de la mente, y es que a veces, digo yo, que nosotros triunfamos pocas veces en la vida, porque vivimos lamentando el pasado, preocupados por el futuro y nos olvidamos del presente. Si nosotros vivimos el presente día tras día, seremos un mejor país. Entonces, los políticos siempre viven hablando del gobierno pasado, yo voy a ser y nunca hace. Entonces, nos olvidamos del hoy. Oiga, yo voy a ser y nunca hacen, pero se pasan cuatro años hablando de él, y entonces encuentran... Y no hacen nada. Encuentran más de seis millones, para no decirlo así, de gente, que lo disculpan y dicen él va a ser, él va a ser, y va a ser. Y una credibilidad, pero entonces cuando caen esos seis millones, se vuelcan a acabarlo desde la vida personal hasta las ejecuciones que hizo como presidente. Porque hay mucho de socio en todo esto. Sí, porque es como los padres con los niños, ¿verdad? Muchas veces los padres cuando le van a comprar zapatos, no le compran el zapato que le sirve en ese momento, lo compro un poquito más grande para que le sirva después. Pero entonces cuando le va a servir el zapato, y el zapato no sirve porque lo ha dañado. Hay que hacer las cosas hoy, no mañana. Oye, ¿por qué vía me estás recibiendo en Baní? Me puedes ver por televisión, tengo entendido. Bueno, ahora mismo yo estoy en mi trabajo, no tengo televisor. Bien, buena suerte, buenos días. Sí, muy buenos días, Willy. Antonio, ¿cómo estás? Ya usted ve la luchita. Adelante. Siempre en sintonía. Gracias. Sí, Willy, yo quiero condenar un hecho de ese niño que apareció en la prensa como cuadrándose a ese policía. Yo pienso que el pueblo tiene todo el derecho de manifestarse, pero eso de que los padres manden a los niños, yo creo que es responsabilidad de ellos. Yo fuera el jefe de la policía y ese niño, a ese papá, yo lo mandara a buscar preso si es que lo tiene. Gracias, Antonio. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, María Peña, ¿cómo estás? Mal, Willy. Qué difícil es comunicarse ya contigo, Willy. Tengo una hora. Venga, María. Bueno, me da mucha pena que no tuviera el señor ahí, Willy. Y lamentablemente yo también estoy de acuerdo con la señora que habló, porque habemos cosas que tenemos que comprender. Antes, mira, Willy, la señora que siempre te llama, que llama a muchos otros programas, inclusive le tienen apodos, yo quiero que tú sepas que antes aquí no había energía eléctrica. Ahora, según dicen, hay energía para venderle a Haití, ¿verdad? Es una cosa. La mayoría de los barrios, todo el tiempo se sabe aquí, que nunca, es muy poquitas personas pagan luz. Pero, ¿qué sucede? El gobierno tiene el 50% todavía de la energía, ¿verdad? Sí. De las empresas. Entonces, el 50% de las ganancias también es del gobierno. Lo que sucede, Willy, es que el gobierno no quiere pagar. Antes decían que Leónel Fernández era el pícaro mayor, ¿verdad? Ya aquí no se sabe quién es más pícaro, de quién a quién. Pero aparte de eso, Willy, lo que pasa aquí es que todo el dinero de este gobierno se está yendo en empleo público. Gracias, María. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Willy? Hola, Tony, ¿cómo estás? Todo tranquilo. Venga. Fíjate, Willy, yo quiero corregirle a la señora que llamó, defendiendo que ella prefería ser saqueada y estafada prácticamente, por los de aquí, por los dominicanos, y no por los extranjeros. Yo quiero aclararles que ahora es muy difícil, muy difícil, después del proceso de capitalización, que aquí se pueda hacer un contrato tipo el que se hizo con las espitas Guerrero. Que es muy difícil que un PRDísta, un reformista o un PRDísta se pueda robar un transformador y un cable de esas empresas que fueron capitalizadas. Y que ahora le debemos a la capitalización, yo, es mi visión. La poca luz que hay también se debe a ese proceso. Y que el hecho de que hoy tenemos capacidad, como dice la señora Peña, capacidad suficiente para prender el país y venderle energía a Haití. Gracias, Tony. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, Lolo, ¿cómo estás? Sí, estamos ahí mirando el mundo. Willy, unión, menos odio, el pueblo unido jamás será vencido. Menos odio. Eso dice, eso mucha gente dice que es una utopía, que eso está en la mente de pocos, porque no será muerto el pueblo, pero vencido, ¿cuántas veces le tomban el pulso? ¿Cuántas veces se impone la voluntad popular o no? Entonces eso de que el pueblo unido jamás será vencido, pues, suena muy lindo, pero hasta dónde es cierto. El pueblo unido jamás será vencido, pero le suben los combustibles, le suben los impuestos, le suben los alimentos, le graban las medicinas, y de qué forma el pueblo unido, entonces, jamás será vencido. 100% interactivo. Buenos días. Buenos días, Willy. Señor Melo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Adelante. Te voy a decir dos cositas. Primero, un saludo a mi hermano y amigo Lolo Castillo y a su familia en guerra. Después dijiste una gran verdad, no se sabe quién es más bandido que quién. Y quiero preguntar también, ¿qué será de este gran cronista deportivo, Frank Cranwinkel? Cranwinkel. Sí, que atacaba mucho a José Joaquín Pueyo, quien en otrora fuera un médico excelente, un cirujano, se ha convertido en enemigo y repudiado por la mayor parte del pueblo dominicano. Porque cómo es posible que este señor haya abandonado su carrera y ahora esté oficiando, esté empujando, esté obligando a imponer a este país uno llamado Juego Panamericano. Que cuestan tantos miles de millones de pesos. Gracias, señor Melo. Bien, vamos a las 10 y 15, lo anunciamos, 15 minutos de esta encuesta. El que no quiera participar, que sí es el que quiera hablar de otro tema, pues hablamos en otro momento. Vamos a escoger de aquí en adelante dos candidatos a distintas áreas. Pueden ser presidentes, senadores, síndicos, diferentes cosas. Hoy nos vamos con una elección presidencial con dos candidatos. Uno es el doctor Marino Vinicio Castillo y el otro es el licenciado Atuey de Cannes. El que quiera participar ya sabe. Nombre, sector y por quién votaría en el universo de estos dos señores. Nombre, sector y por quién votaría. Vamos, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Ángel de Iván. Ángel, dímelo. Atuey. Por Atuey de Cannes, presidente. Yesey, ya fue el primero. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Judy. ¿Por quién votas? El viejito. ¿Quién es el viejito? ¿Cómo se llama? El que tú dijiste, no es Atuey, no. Vincio Castillo. Sí. Una a una, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? José Sánchez. ¿Desde dónde? Villadualte. ¿Por quién? Bueno, yo votaría por Atuey, pero quería decirte algo más. No, después me lo dices. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Nelson Beltré. Nelson, ¿por quién? Vincio Castillo. Dos a dos, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? En Nardo. Se fue arriba a Vincio, buenos días. Buenos días, Willy. ¿Quién me habla? Miguel García de los Minas. ¿Por quién? Atuey de Can, el jovencito. Tres a tres. Buenos días. Buenos días, Willy. ¿Quién me habla? Ramón Cuevas, el séquil de Sabelita. ¿Por quién? Vincio Castillo. Se fue arriba a Vincio, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? El Lucas. ¿Desde dónde? El Villón. ¿Por quién? Vincio. Se fue arriba a Vincio, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? José Ferino Sosa para la encuesta. ¿Para quién? Oh, por el gallito este, Atuey. Cinco a cuatro, está arriba a Vincio, buenos días. Buenos días, Rosario de Honduras. ¿Por quién? Por Vincio. Se fue arriba a Vincio, buenos días. Aló, buenos días. ¿Quién me habla? Manuel Veras. ¿Desde dónde? De Náhuatl. ¿Por quién? Vincio. Se fue arriba a Vincio, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Rafael Gómez. ¿Por quién? Bueno, por Vincio. Ocho, Vincio, buenos días. Sí, bueno. ¿Quién me habla? Carrasco. ¿Desde dónde? Bayona. ¿Por quién? Vincio. Se fue arriba a Vincio, buenos días. Buen día, por Vincio. ¿Quién me habla? Herman Sánchez, de Invivienda. Llegó a diez Vincio, buenos días. Buenos días, hola, corporal de los minas, por Atuey. Llegó a cinco Atuey, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Bartolo. ¿Por quién? Por Vincio. Llegó a once Vincio, buenos días. Sí, buen día. ¿Quién me habla? Feli Macebo, de Vietnam, por Vincio Castillo. Llegó a doce Vincio Castillo, buenos días. Willy, te habla Anísia, por Atuey de Can. Llegó a seis Atuey, buenos días. Sí, Jocelyn de García, por Atuey. ¿Desde dónde me habla? Esa vica Villajara. Siete Atuey, buenos días. Sí. ¿Quién me habla? Johnny. ¿Desde dónde? Del quinto. ¿Por quién? Vincio. Trece Vincio, cien por ciento interactivo, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Juan Pérez. ¿Desde dónde? A Cahoba. ¿Por quién? Vincio. Vincio, llegó a catorce, buenos días. Buenos días, Willy. Antonio. Por Vincio. Llegó a quince Vincio, buenos días. Buenos días. Está en línea. Me lo llevo, buenos días. Buenos días, Willy. ¿Quién me habla? Tony. ¿Desde dónde? De Villa Meya. ¿Por quién? Por Vincio. Dieciséis Vincio, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? María de Franconia. ¿Por quién? Vincio. Diecisiete Vincio, buenos días. Buenos días, Willy. Juan José, ¿por quién? Vincio. Dieciocho, buenos días. Buenos días. Se cayó, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Simón Díaz. ¿Desde dónde? De San Isidro. ¿Por quién? Por Atuey. Llegó a ocho, Atuey, buenos días. Buenos días, Willy. Marco Antonio, ¿por quién? Anta la decita, la respuesta, que estoy viendo muy bien por la televisión. Qué bueno, ¿por quién? Eh, por Vincio Castillo, para que acabe con todos los ladrones. Diecinueve Vincio, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Noemi. ¿Desde dónde? De Cristo Rey. ¿Por quién? Marino Vinicio Castillo. Llegó a veinte, buenos días. Buenos días, Willy, ¿cómo está? Margarita. Sí. ¿Por quién? Por Vincio, Willy. Veintiuno Vincio, buenos días. Buen día. ¿Quién me habla? Manuel. ¿Desde dónde? De La Charle. ¿Por quién? Por Vincio. Veintidós Vincio Castillo, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? La doctora Ferreira. ¿Desde dónde? Las Palmas de Armadrosa, por Vincio. Llegó a veintitrés Vincio Castillo, buenos días. Sí, Hamle Vidal de Los Amas, por Vincio. Veinticuatro para el doctor Castillo, buenos días. Longo Vincio. Veinticinco para el doctor Castillo, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Jenny. ¿Desde dónde Jenny? De Sabana Perdida. ¿Por quién? Para Vincio. Llegó a veintiséis Vincio, buenos días. Buen día. ¿Quién me habla? Pedro. ¿Desde dónde? Sabana Perdida. ¿Por quién? Vincio Castillo. Veintisiete, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Miguel Ángel. ¿Desde dónde? De Monteplata. ¿Por quién? Por Atuey. Llegó a nueve, Atuey, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Lourdes Gómez. ¿Desde dónde? De Villameya, el Edén. ¿Por quién? Vincio Castillo. Veintiocho para Vincio, buenos días. Buenos días, Willy. ¿Quién me habla? Me habla Gloria, de aquí en el sector de Mandinga, por Vincio Castillo. Veintinueve para Vincio, buenos días. Hermano. Lorenzo. Atuey de Can. Lleva diez, Atuey, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Ignacio Gómez. ¿Desde dónde? Desde La Palma, de Herrera. ¿Por quién? Vincio. Por Vincio Castillo. Lleva treinta llamadas. Buenos días. Hola, por Vincio. ¿Quién me habla? Wilson. ¿Desde dónde? De Herrera. Treinta y uno para Vincio, buenos días. A la vivienda de todos, Willy. Ricardo, ¿cómo estás? Estamos bien, Willy. ¿Por quién? Por Vincio Castillo. Treinta y dos para Vincio, buenos días. Hola. ¿Sí? ¿Quién me habla? Ángel, de Iván. ¿Desde dónde? De Iván. ¿Tú llamaste ahorita? No, yo soy otro que hay aquí. Por Puente Roto ahora. ¿Por quién? Puente Roto. ¿Pero por quién votas? Puente Roto, tú hay de acá. Once. Dígale su nombre. Buenos días. Se cayó. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Lolo. ¿Desde dónde, Lolo? Y a Duarte. Por Atuey. Atuey. Buenos días. Buenos días. Está en línea. Me lo llevo. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Adriana. ¿Adriana desde dónde? Tú sabes, Villamella, por Vincho. 33, Vincho. Buenos días. Buenos días. ¿Quién? ¿Por quién? Vincho. 35, el doctor Castillo. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Ángel Zapata. ¿Desde dónde? Cristina Carmen. ¿Por quién? Por Atuey. Llegó a 13. Atuey de Cannes. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Claribel. ¿Desde dónde? Luperón. ¿Por quién? Por Vincho. 36 para Vincho. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Lidia. ¿Desde dónde? Persona perdida. ¿Por quién? Por Vincho. 37 para el doctor Castillo. Buenos días. Buenos días. Para Atuey. ¿Quién me habla? Miguel Hernández. ¿Desde dónde? El Portal. Gracias por tu llamada. 14 para Atuey. Buenos días. Buenos días, José del otro brazo. ¿Por quién? Vincho. 38 para el doctor Castillo. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Arely. ¿Desde dónde? Villamella. ¿Por quién? Vincho Castillo. 39 para Vincho. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? El Palermo de Vincho. Hable fuerte, que no le oigo. El Palermo de Vincho Castillo. El Palermo de Vincho Castillo. Ese, ¿quién es que me habla? El Palermo de Vincho Castillo. No le voy a contar eso, porque eso no le... Yo sé quién es. Ahí va, no quiso dar su nombre. Buenos días. Sí, de la Pravera, para Vincho. ¿Quién me habla? Francisco Peña. 40 para Vincho. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Aguta Mora de Villacar. ¿Por quién? Por Atuey, Aguta Mora. Ok, 15 para Atuey, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Carlos Noel. ¿Desde dónde? En el Sánchez Tagracia de Herrera. ¿Por quién? Vincho Castillo. 41 para Vincho, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Ángela Cabrera. ¿Desde dónde? Villa Consuelo. ¿Por quién? Para Atuey. 16 para Atuey, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién me habla? Alexandra. ¿Desde dónde? Desde Los Ríos. ¿Por quién? Por Vincho Castillo. Llegó a 42, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Antonio Pereira, Villa Consuelo. ¿Por quién? Doctor Castillo. 43 para el doctor Castillo, buenos días. Buenos días, Will. ¿Contreras, por quién? El doctor Castillo, Will. 44 para Vincho, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Me habla Rosa. Rosa, ¿desde dónde? Villa Consuelo. ¿Por quién? Por Atuey. Atuey, 17, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? José Suero. ¿Desde dónde? Desde el Edén de Villa Meya. ¿Por quién? Vincho Castillo. 45 para Vincho, buenos días. Buenos días, Will. ¿Quién me habla? Mercedes. ¿Desde dónde? Desde el Sanchez de la Fé. ¿Por quién? Por Vincho. 46 para Vincho, buenos días. Nos quedan seis minutos todavía. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Sandra. ¿Desde dónde? Desde el sector de vivienda. ¿Por quién? Por Vincho Castillo. 47 para Vincho, este es el 100% interactivo en las mañanas dominicanas, solo hay uno. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Pedro. ¿Desde dónde? Gasque. ¿Por quién? Atuey. 18 para Atuey, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Janet. ¿Desde dónde? Desde allá. Hable fuerte, ¿por quién? Por Vincho. 48 para Vincho, este es el 100% interactivo en las mañanas dominicanas, solo hay uno. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Gladys de la carretera media. ¿Por quién? Por Vincho. 49 para Vincho, buenos días. Hello. ¿Quién me habla? María. ¿Desde dónde? De La Caleta. ¿Por quién? Por Vincho. 50 para Vincho, buenos días. Sí, Vincho. ¿Quién me habla? De La Javilla, Pedro Reyes. ¿Por quién? Pedro Reyes, Vincho. 51 para el doctor Castillo, buenos días. Aló. Sí, ¿quién me habla? Arturo Sabana. ¿Por quién, Arturo? Por el enemigo de los drogaditos. Hable con nombre, no me digáis. Vincho Castillo. 52 para Vincho, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Está en línea? Buenos días, buenos días. En línea, buenos días. Buenos días. Súbeme eso aquí. Buenos días. Buen día. ¿Quién me habla? José Vidó. ¿Desde dónde? De Invivienda. ¿Por quién? Por Vincho Castillo. Llegó a 53, el doctor Castillo. Estamos a 5 minutos. Buenos días. Está en línea. Bien. Están entrando las llamadas, pero no están respondiendo. Este es el 100% interactivo en las mañanas dominicanas, solo hay uno. Buenos días. Hola, William. ¿Quién me habla? Oh, no me conoces. ¿Quién me habla? María. María, ¿por quién? Por Vincho. 54 para Vincho, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Altagracia Peña, por Vincho. ¿Desde dónde me habla? Desde Zavica. Gracias por su llamada. 100% interactivo. Buenos días. Está en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Cristino López. ¿Desde dónde, Cristino? En vivienda. ¿Por quién? Vincho. 56 llamadas para el doctor Castillo. Buenos días. Se cayó. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Elena Sánchez. ¿Desde dónde, Elena? En vivienda. ¿Por quién? Vincho. 57 llamadas para Vincho. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Inés de la Cruz. ¿Desde dónde? De Ciudad Universitaria. ¿Por quién? Por Vincho. 58 llamadas para el doctor Castillo. Buenos días. Sí, para Vincho. ¿Quién me habla? José Peña. ¿Desde dónde? Desde Elvarado 3. 59 para Vincho. Buenos días. Sí, por Vincho. ¿Quién me habla? De Juliado. ¿Desde dónde? De zona colonial. Por Vincho Castillo. 60 llamadas. Llegó a 60. Buenos días. Buenos días, Juli de Villamella. Ramón para Vincho. 61 llamadas para Vincho. Buenos días. Buen día. De la zona colonial. ¿Para quién? Vincho. 62 para Vincho. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? José de Jaina. ¿Por quién? Eh, Vincho. 63 llamadas para Vincho. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Alberto Venerito. ¿Desde dónde? La carretera Mella. ¿Por quién? Por Vincho. 64 llamadas para Vincho. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Julio Acosta, Villanjuana. ¿Por quién? La montaña de Galidad, Vincho Castillo. 65 llamadas para el doctor Castillo. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién me habla? Es Antonio aquí en Herrera, Vincho. 66 llamadas para Vincho. Buenos días. Sí, buenas. ¿Quién me habla? Omar Reyes. ¿Desde dónde? De Villas Agrícolas. ¿Por quién? Vincho. 67 llamadas para el doctor Castillo. Buenos días. Sí, para Vincho. ¿Quién me habla? Ramón. ¿Desde dónde? De Villamella. 68 llamadas para el doctor Castillo. Buenos días. ¿Está en línea? Buenos días. Sí. ¿Sí? ¿Quién me habla? Ronnie. ¿Desde dónde? Desde ahí en Vivienda. ¿Por quién? Con Atuey. Llegó a 19, Atuey. 100% interactivo. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? Johnny. ¿Desde dónde? De La Esperanza. ¿Por quién? Por el Hotel Castillo. Llegó a 69 el doctor Castillo. Buenos días. Aló. Sí, ¿quién me habla? José Ramén. ¿Desde dónde? De Villamaría. ¿Por quién? Por Atuey. Llegó a 20 el licenciado del Camps. Buenos días. Sí, para Vincho. ¿Quién me habla? Ramón Martínez. ¿Usted llama ahorita? No. Sí, usted llama. Ese acento. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Marina. ¿Desde dónde? Para Perdida. ¿Por quién? Para Vincho. Llegó a 70 Vincho. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Evelyn. ¿Desde dónde? Desde Carolina. ¿Por quién? Por Vincho. Por Vincho. 71 llamadas para Vincho. Buenos días. Gracias, Willy. ¿Quién me habla? Disculpa, te habla Maribel de Invivienda. ¿Por quién? Mira, no tenía no. Perdóname, no tenía. No, no, en medio de la encuesta no. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Nan Cor. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me hablas? ¿Eh? ¿Desde dónde me hablas? Oh, Willy, tú no sabes de dónde te hablamos, Willy. Venga, venga. No conoces el ensanche de La Paz, Willy. ¿Por quién? Hoy por Atuey. Por Atuey. Llegó a 21 Atuey. Gracias por tu llamada. Buenos días. Buenos días, amor. ¿Quién me habla? Ramona Reynoso. ¿Desde dónde? De San Isidro. ¿Por quién? Por Atuey. Llegó a 22 Atuey. Gracias por su llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Miró Peselmo. ¿Desde dónde? Villamella. ¿Por quién? Por Vincho. Llegó a 72 Vincho. Buenos días. Buenos días, Willy. Pero déjame hablar. ¿Qué de la encuesta? No, después me hablas. No seas impertinente. Buenos días. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Aló? Sí, ¿quién me habla? Para Vincho. ¿Quién me habla? Juana. ¿Desde dónde? Desde Dorado 3. 73 para Vincho. 100% interactivo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Quién me habla? Bien, ¿quién me habla? Aquí de Cancino Primero. ¿Por quién? Por Vincho. Llegó a 74 Vincho. Buenos días. Buenos días. No tenía luz. ¿Sobre qué le encuesta? Atuello Vincho para presidente. Vincho. 75 llamadas. Bien.